Yo sí creo que un premio de esta naturaleza va a incentivar a todo el mundo, a la industria editorial, porque claramente, o algunos autores pueden salir beneficiados con un premio tan espléndido como este que están lanzando. Y creo que para los autores también, muchos que han escrito cuentos que nunca se han atrevido a publicarlos, darán el paso y los publicarán.